Soy Alejandro Valencia, ahora mismo llevo 12 años en el Colegio Santísimo Sacramento de Madrid. Pues es una alegría inmensa pertenecer a la familia Misami, conocer a la fundadora María Emilia, pues es un regalo de Dios, en la que siempre nos guía como modelo de vida sencilla, humilde, y son cosas maravillosas que nos han cambiado. Ahora mismo pertenezco al MEL, vamos a la obra social, hacemos muchísimas actividades y ahora pues eso es lo que nos está llenando. Pues la familia Misami es una bendición de Dios.